Jueguen, jueguen, ahí está, ahí está el juguete Ahí, ahí jueguen, ahí Agarra bien, mami Jueguen, hijo, jueguen, jueguen Jueguen, jueguen, jueguen Jueguen, jueguen Jueguen Patitas aguadas No, no le va a pegar a ella, jueguen, jueguen Jueguen al fútbol Cuidado que le va a pegar, José No le pides a ella Tira para arriba Eso No le va a pegar 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 Pau